Sé que lo imposible se puede lograr Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Aquellos duros antiguos que tanto en Cádiz hicieron que hablar Que se encontraba la gente en la orillita del mar Y la cosa más graciosa que en mi vida he visto allí Allí fue medio caí con espiocha Y la pobre mi sonido mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver 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 Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante en las sombras ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Que en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará En vez de una nana yo le canto así Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me pare en los cursos Si me dejo de querer A la alba, al alba 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 Y al ver nuestra casa tan sola y callada No se lo caría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Hoy canto solamente por cantar Sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual Y cada cual ya tiene su canteo Por eso hoy canto solo por cantar Cantar aunque me duela el corazón Me da lo mismo el río que la mar El norte, el sur, el frío o el calor Porque sabrás que un hombre a fe Conocerá por su beber No hay por qué hablar ni qué decir Ni hay que llorar ni hay que fingir Puedo llegar hasta el final A mi manera Entre cristosea no hay por qué Planitudes, el cuál 너�arbunda tu causa Conocerá por su mente Parastopla o su mente Porque eso hoy temerá Por su mente Conocerá por suerte Gracias por ver el video.